hola ¿cómo estás? preparado ya para consentirte? que bueno, que bueno vienes con tu carita un poco porosa porosa, porosa, porosa pero ahorita la voy a arreglar con mucho amor unas mascarillas si, te la voy a dejar muy linda lo prometo necesito que te pongas en una posición cómoda ok que te relajes porque vamos a estar un ratito aquí y no tienes problema con que te agarre tu carita no ok no, es que hay algunas personas que les causa así como cosita que les estan agarrando y pues luego es un poquito mas incómodo para mi pero entonces a ti no no verdad ok, voy a desinfectar mis manitas no 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 para poder para poder para poder agarrar bien y no te salgan mas granitos ok para que para que tu cabellito no se vaya a a ensuciar no se le vaya a meter absolutamente nada y luego y luego termines con el cabello todo mal vale si, aquí te lo voy a poner a ver a ver a ver voy a lavar voy a lavar voy a lavar tu carita vale vamos a poner la pura espumita bien quieres que te ponga música relajante prefiero preguntar siempre ok antes de cualquier cosa un masajito en tu carita con el jabón pañino la de sus la 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 es cierra tus ojitos, ok? para que pueda pasar bien mis manos no, 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 no ¿sientes rico? si esta esponjita me ayuda a tallar y a quitar todo desde profundidad sentiste que el agua estaba calientita ¿cierto? para que se te abran los poros exacto 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 voy a tallar un poquito la zona de la nariz ¿vale? un poquito nada más si sientes incomodidad por favor dime perfecto perfecto voy a limpiar tu cara a ver si esta 100% limpia y con los bolitos abiertos me encanta me encanta como es que se te ven así tus bolitos abiertos porque va a ser mucho más fácil voy a exprimirte un poquito tus granitos esta puntita la voy a enterar en algunos granitos que yo veo y para no lastimarte tanto así que si te lastimo o si sientes que hago de más que no te dé pena tú dime tú dime primero voy a dar los pinchazos yo creo que con esos tampoco te quiero dejar la carita tan lastimada a ver aquí lo voy a hacer un poquito con fuerza para que salga todo tienes muchos 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 granitos si te sale mucha masa bueno no a mi no me incomoda la verdad es que me da placer hacer eso a ver a ver de este lado también le voy a hacer oh my god si salieron bastantitos granitos pero bueno te vas a ir a casa excelente 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 oh veo que aquí tienes uno más a ver ok esta te la voy a poner nada más en la zona en la zona T ok huele a menta si te arde por favor también dime ok si te arde por favor dime no te quedes la naricita la naricita hable así para que lo meta bien y en la barbilla que también acumulas bastante grasita la naricita en tu frente en tu frente tu frente en tu frente yo confío en lo que eso se seca voy a hacer de masajito con esto que la agate 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 inhala exhala necesito que metas todo el aire que puedas inhala exhala estes bien relajado verdad? voy a ponerle tantito aire para que se seque un poquito de aire yo creo que ya se te secó estoy super seco ya, te ardió se va a enredar un poco, se va a embarrar un poco te voy a poner un poco de espumita ya vale vamos a lavar bien tu carita vamos a cierra tu suelito y por favor cierra tu suelito por favor un poquito de agua termal y 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